Advertencia, el siguiente video contiene imágenes fuertes, si eres muy sensible te recomiendo discreción. En estos días se hizo viral este video titulado Salva a Ralph, el cual nos muestra como algunas empresas utilizan animales para probar y testear sus productos. Por supuesto estos animales se ven expuestos a tratos torturantes con el fin del lucro económico. En este video se nos muestra un conejo cada vez más demacrado debido a que es constantemente usado para probar diversos químicos para algunos productos antes de ser sacados al mercado. Pero esta no ha sido la única campaña de concientización ni tampoco la más sensible que ha habido en los últimos años. Existen otros videos que pueden ser fuertes o no según tu perspectiva y cultura. Todos ellos queriendo transmitir un mensaje específico sobre concientización, ya sea sobre drogas, alcoholismo, enfermedades u otro problema social. Sin importar si tocan o no las fibras más sensibles de una persona, se plasman en un video algunas realidades que a veces no nos gusta aceptar o que simplemente desconocemos. En el siguiente top te mostraré 10 campañas y videos de concientización más sensibles que existen en el mundo. Una empresa de seguros tailandesa creó esta campaña que se hizo viral por su hermoso mensaje. Donde se muestra la vida de un humilde hombre que da sin recibir nada a cambio en cuanto a lo material se refiere. Pero que al final recibe las emociones y gratificaciones de las personas que él ayudó. La cadena de supermercados alemana EDECA hizo viral este comercial. Donde se muestra un anciano solitario que tuvo que llegar al punto de mentir para poder reunir a su familia de nuevo en navidad. Donde se muestra un anciano solitario que tuvo que llegar a su familia de nuevo en navidad. Yo, home used to be just some walls that I know. But the truth is that home means nothing without you. ¿Cómo que te quisiera dos todos juntos? Papa. La Fundación Argentina de Trasplante Hepático creó esta campaña con el fin de recordar a la población la importancia de donar órganos para salvar la vida de muchas personas, utilizando como argumento la estrecha relación entre un hombre y su incondicional perro. Gracias por ver el video. La Fundación Argentina de Trasplante y quien fue ilustrado por Steve Coates, refleja de manera deprimente como la sociedad cada vez más dependiente de los dispositivos móviles y redes sociales, se vuelve fría e indiferente al punto de pasar más tiempo con el celular que con los que le rodean. Creado por la organización Sin Fines de Lucro Cuidado por los Niños de Atlanta, el siguiente video nos muestra crudamente sobre las malas decisiones que algunos padres cometen con sus hijos e incluso con ellos mismos y lo grave que puede ser para la salud los problemas de obesidad. ¡Gracias! 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 Creado por la organización Fragile Childhood, este video busca concientizar a las personas sobre los daños terribles y psicológicos que pueden sufrir los niños al tener padres alcohólicos o estar expuestos a un ambiente de alcoholismo en su hogar. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. El video titulado Hombre, hecho por el famoso ilustrador ya mencionado en el puesto 7, Steve Copts, refleja cómo el hombre ha llegado a ser tan destructivo con el mundo natural, al punto que ha extinguido algunas especies animales, reducido bosques, contaminado aguas, entre otras cosas aberrantes que el hombre ha hecho y seguirá siendo por muchos años. Gracias por ver el video. La Universidad de Gales, en Newport, junto con la policía y algunos voluntarios locales, realizaron esta película de concientización sobre los accidentes de tránsito que se generan al perder la vista al frente del volante y sobre todo si lo haces por responder mensajes de tu celular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! ¡Daddy! ¡Wake up! ¡Mami! ¡Daddy! ¡Wake up! ¡I just can't get any response whatsoever! ¡I want Mommy and Daddy to wake up! La Secretaría de Trabajo y Prevención Social, canadiense STPS, sacó un video titulado En realidad no hay accidentes, queriendo dar un mensaje sobre la importancia de prevenir accidentes laborales, lo cual logró transmitir bastante bien en este video. ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, Dios mío! ¡No te preocupes! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Somebody! ¡Somebody help me! I'm working overtime because I want to take my family on a nice vacation. I soon they get a call telling them I was killed in an accident. Llamada Shame on you, que traduce avergüenzate, es un comercial impactante que muestra las consecuencias nefastas que puede ocurrir por exceder el límite de velocidad, si eres muy sensible sobre todo cuando se trata de niños, te recomiendo de abstenerse de ver este video. Llamada Shame on you, you can never control the consequences if you speed. No te vayas a to 대� police, no te vayas a toMayor away. Acho que le 2 es el suerte es el 돼요 de la alcance,